Música Con nosotros el abogado Tomás Castro, muy oportuno en este día para preguntarle algo que está sobre el debate, sobre si los candidatos que en alguna ocasión fueron juzgados, sometidos o investigados por narcotráfico y que actualmente van para el Congreso si son todavía imputables o señalables por esa acción o si esto en alguna manera los descalifica para ocupar las curules que ganaron en las pasadas elecciones o si precisamente fue correcto postularlos aún sabiendo que tuvieron esas vinculaciones en algún momento aunque fueran hechos juzgados Mira, en los Estados Unidos hay precedentes de individuos que fueron a buscar un empleo y se lo negaron sobre la base de que eran ex convictos y el tribunal ha ordenado que le tienen que dar el empleo porque eso es una discriminación Inmediatamente un individuo es sometido a la justicia, es juzgado, es condenado y cumple la sentencia que le impuso un tribunal Inmediatamente, a no ser que tenga como una sanción complementaria la degradación cívica el individuo reacquiere nuevamente todos sus derechos políticos y civiles Quirino válidamente puede ser candidato aquí ¿Quién se lo impide? Yo creo que legalmente no hay discusión de que tienen derecho Hay tres niveles en el debate ¿Tú me entiendes? Eso está muy claro Hay tres niveles en el debate Ese nivel de Quirino que estuvo a punto es el senador de la república ¿Por qué? Se necesita el impulso de un partido político Y lo tenía en ese momento Estuvo a punto ese senador Y tiene el legítimo derecho, como tú dices, porque ya cumplió la pena que le aplicaron Ahora hay el caso de los que han sido encartados y descargados Probablemente pagando jueces, lo que sea Pero si tú tienes una descarga de un tribunal Tú no tienes ni siquiera la mancha de la condena Claro Ese es el segundo El caso Feli Bautista, por ejemplo Bueno, Feli, exacto Fue descargado y el senador Y de los que se están mencionando por narcotráfico Probablemente hay descargados Con los mismos recursos con que Feli logró descargarse Con los blindajes Con los blindajes, verdad, tan conocidos Y hay otro caso Los que nunca han sido sometidos Pero que todo el mundo conoce Hay un senador en ese caso Elegido ahora Que nunca ha sido sometido Pero ahí tenemos el mismo problema Hay tres niveles ¿No se decía algo? Es que aquí Responsabilidad de eso Organizaciones políticas y movimientos Que son los instrumentos Y justicia Son los instrumentos Y justicia En el caso de la justicia Después que operó Comprado o no la sentencia Lo descargó No, no, no Pero a la justicia hay que ponerle el ojo Muy bien Porque estamos en manos de los jueces ahora Aseguro Ahora tener una posición de juez Para vender sentencia Es un desastre No es un desastre Pero al momento de seleccionar un candidato Ahí yo digo Es el partido El que debe tener la solvencia moral Para decir ¿Cómo yo voy a poner a Juan Pérez? A que la población vote por él Pero oigan esto señores La razón fundamental de por qué Mohamed Ali Se cambió su nombre Era porque él entendía que su apellido Era un apellido de un esclavista Porque nosotros los que somos mulatos Tenemos un origen Primero De nuestra De nuestros antepasados Fueron esclavos Y quizá La descendencia materna De nuestros antepasados Provinieron de una violación Óyeme ¿A dónde vamos? Entonces Tú no puedes Arribar A conclusiones tan aéreas Como alguna Por ejemplo Aquí hay mucha gente Que descienden De una mujer que fue prostituta Por ejemplo Los Estados Unidos Que en Inglaterra Aparecían Aparecían En los periódicos Invitaciones como esta Usted Que es una prostituta Puede ser Mañana Una señora Respetable y seria Viaja a América Lo hacía El Imperio Inglés Lo hacía Como una forma De poblar América De todo el que quisiera Irse a América Porque América Después del descubrimiento Se creó Como El continente Donde el Segundón En Europa O el pobre En Europa O la prostituta En Europa O el ladrón De Europa Podía ser una persona Honrada Seria Trabajadora Y rica Y rica en América Y así se pobló América Así se pobló América Como Colón Que tanto en el primer viaje Y en el segundo viaje Lo que le dieron Si era para venir A lo incierto A América De cosas que incluso Podían Degenerar en desgracia Humana Entonces que le dieron A Colón Le sacaron los presos Que estaban en las cárceles Y los individuos Que no tenían fortuna Ni tenían posibilidad Para que vinieran A América Y eso es lo que tenemos Entonces Vuelvo al asunto No vamos a ir muy atrás En el asunto Porque aquí La mayoría de las fortunas De este país Están cuestionadas La mayoría de los candidatos Están cuestionados La mayoría de los partidos Están cuestionados Señores Hilario Lebel Mejor conocido Como Lili Era de origen haitiano Y entonces ¿Cuál era el problema? Pero Tomás Pero en nombre de eso Es justificable Que un partido Te truje en la cara Que un militante De él Que ha sido sometido A la justicia No importa Que haya sido descargado Otro que no haya sido descargado Que otros militantes Vinculados al narcotráfico Lo presenten Eso es legítimo La función del partido Precisamente es filtrar Filtrar eso Pero Ellos saben bien Si cometieron el delito O no Más que el juez Porque el juez Fue a quien le pague Ya no es ni siquiera La libre conciencia Ni la prueba Es el pago Entonces ya Dejemos su parte Porque usted tiene una sentencia Pero yo sé Que usted es traficante Yo no lo postulo Yo sé Usted se coge unos cuartos Cuando tengo en el Estado Lo que pasa es Volvemos otra vez Al origen de las cosas Para tú ser candidato A diputado Aquí Usted tiene que gastar Más de lo que tú Te va a ganar De salario En los cuatro años Entonces ¿Quién tiene dinero Disponible? Más de lo que tú Te va a ganar No El verbo Es cobrar Más de lo que va a cobrar Porque ganar Es otra cosa La ganancia Es legítima Es hija de un trabajo Correcto Es correcto Entonces Más de lo que tú Vas a cobrar De manera que La compensación La tiene por otro lado Por otro lado Señores Ustedes Bueno Quizás José Israel Recuerda En el año 1988 89 Se reveló En el país Que la mayoría Del tráfico De droga Que venía Desde Haití A República Dominicana Pasaba En vehículos Con placas De diputados Y de senadores Y se Hizo un informe Donde se reveló Que habían senadores De la República Y diputados Que alquilaban Sus vehículos Con sus placas Para traficar drogas Desde Haití Para República Dominicana Porque un carro Que va cruzando La frontera Con una placa De senador O de general O de general No se le ocurre A ningún puesto militar De esos que están ahí De que pararlo Para chequear el carro Entonces por eso Cuando tú buscas El generalato Dominicano De todas las Las diferentes ramas De la policía El ejército La aviación La marina Que tienen una villa En casa de campo Que tienen una finca Por el 22 Que tienen una casa En Arroyo Hondo Un complejo Vacacional En Contanza Un complejo Vacacional En Contanza Tú tienes necesariamente Que llegar A la conclusión De que no fue De manera honesta Que consiguieron eso Entonces aquí Vivimos rasgándonos Las vestiduras Tirándonos de rodillas Dándonos golpes En el pecho Señores Yo recuerdo Cuando el fraude Del 90 Que Balaguer Porque Balaguer Era un tipo Inteligente Porque conocía La idiosincrasia De este pueblo Balaguer Le dio La conformación Al PLD Después Que se vaya allá Le entregó La cámara De diputados No oye Como Danilo Le entregó Ahora el PRM El ayuntamiento Del distrito Bueno Vamos a poner Para que estos tigres Tengan donde comer Un asunto Te voy a dar un premio Te hice un fraude Te engañé Pero te voy a dar esto Para que tú tengas Donde poner La gente Como asesores Para que puedan comer Entonces Balaguer Cogió Y le entregó Al PLD La cámara De diputados Primero Con Norie Botello Que no solamente Le dio a la cámara De diputados Sino que también Le dio unos apartamentos Del INVI O de De una de esas Institución al estado Que hacía casas Que hacía apartamentos No solamente Le da la presidencia De la cámara Sino que le da Unos apartamentos Para algunos dirigentes Del PLD Y el segundo presidente De la cámara De diputados ¿Quién fue? Danilo Danilo Medina Que tengo Que tengo Tengo el testimonio De Iván Rodríguez De Narciso Isaconde Y no tenemos Y no tenemos Ya con nosotros A Rafael Flores Estrella Que desgraciadamente Murió Donde yo voy A hacerle una denuncia A Danilo Medina De una serie De irregularidades Que están ocurriendo Y Danilo me dijo Me puso Esta situación Me dijo ¿Tú serías capaz De soportar Un cañonazo De un millón de pesos? Danilo Medina A mí Y él mismo Se contestó Yo no Entonces Aquí hay mucha gente Que no soporta Pero eso Fue ante esos Tres testigos Que tú mencionaste Estaban ahí ellos Ellos estaban ahí Por eso fue En la cámara de diputados En una reunión Con Danilo Medina Que era presidente De la cámara de diputados Entonces Yo lo que yo Le estoy diciendo Señores a ustedes Y lo que pasó En la Yo recuerdo Que yo estaba En el comando De campaña Del PRD En el centro De cómputo Del PRD A las 3 de la mañana En el 90 Y a tú Ahí decan Dijo Señores Vámonos de aquí Ganó el PLD A las 3 de la mañana Recuerdo que En el 96 En el 90 Ganó el PLD Ganó el PLD Ganó el PLD Pero Juan Bo no quería No, no quería Pero fue el que ganó Señores Y por la mañana Y por la mañana Por la mañana Se resulta que el jefe Del centro de cómputo Del PLD Declara ganador A Valeguera Pero Juan Bo no quería Si tu candidato No quiere ser presidente No basta ganar Yo, yo sé Que no quería No se puede forzar No No quería Nunca quiso Se habla Incluso Históricamente Que cuando Fueron los militares Y el presidente Mire Hay un plan Para un golpe de estado Esta gente Que hay que cogerlo Y agarrar eso El golpe está dado Pero Tomás Al final Todo esto Hay que verlo Como normal Porque yo pienso Que estamos llevando La conversación No es normal Lo que te quiero decir Es lo siguiente Cuando tu fuiste muchacho Tu te montaste Alguna vez En una yagua Para bajar De una loma de tierra Muchísimo Tu has tratado De pararte Alguna vez Cuando tu te lanzas Tu has tratado De pararte En el camino Sabiendo que te va a caer Tu lo haces Tu lo intentas No es posible Pararte en el camino Para abajo que va Hasta que tu llegues Abajo Para abajo que va Entonces este país Este país Va en una pendiente Enjabonada A todo ¿Tú crees que Danilo Medina No importa lo que diga Está en condiciones De entregarle el poder En el 20 A Leonel O a Hipólito O a Luis O a cualquiera De esa gente No Danilo Medina Va en una pendiente Enjabonada Danilo Medina Está obligado Por la vía que sea En el 20 De tratar de religirse Como de lugar Ustedes están volviéndolo No, él tiene tiempo Para blindar muchas cosas Yo El problema No ¿Por qué los blindajes Se hacen? ¿Tú te das cuenta Que tiene que entregarle? Tú blindas ¿Blindaje? Tiene todas las posibilidades Para arreglar su salida Como lo hizo el anterior Es un vero Y no tiene necesariamente Que enfracarse Es que los políticos dominicanos No arreglan Salida Yo recuerdo Mira, mira, mira Yo recuerdo en el 94 ¿Quieres una vez más brillante Que la de Balaguer? La salida A largo plazo No, no, no Balaguer Balaguer propició La creación De un partido Que nucleara La juventud conservadora ¿Pelere? Con Juan Pogó ¿Pelere? Eso fue un acuerdo tácito Entre ellos Sí, es verdad Porque él no podía liderar La juventud conservadora Lo intentó Lo intentó Con Mato Berrido Creó varias fuerzas Que no dieron nada Entonces la creó Y el día que estaba madura Dijo Ustedes son Y ya Y obviaron una generación Que no gobernó En este país Sí, pero Balaguer Balaguer no tenía opción Vamos a estar claro Sí, pero El 94 Es más Óyeme Esa fuerza se comenzó A construir en el 74 En el 70 En el 70 En el 70 Y esa fuerza estaba Concedida Mira, aquí hay dos situaciones Que me dicen Cuál es la posición tuya Por ejemplo Que no es la famosa Versión de la optimista Y el pesimista Del vaso medio vacío O medio lleno No, no No se trata de eso Si tú me dices Que a Balaguer Le quitaron dos años Entonces usted Es un reaccionario Y un balaguerito Si decimos Que a Balaguer Le dieron dos años Entonces usted Está en lo correcto Le dieron dos Porque era lo que Me decía Peña Gómez Es que yo no puedo Aceptar el do y do Porque entonces Yo estaría aceptando Ser parte de un fraude Yo no puedo aceptar Lo que es fruto De un fraude Yo no puedo decirle Incluso Se habló Y se negoció El gobierno interino Que iba a ser Carlos Morales Troncoso Porque Balaguer Era para afuera Que iba Y Peña Gómez Es que se echa Para atrás Peña Gómez Que se echa Para atrás Y dice No Carlos Morales Joven Y tenía el apoyo De los norteamericanos Yo prefiero Que Balaguer Se quede Fue así Pero Balaguer Tenía una solución Alternativa Un blindaje Calculado Fríamente No, Balaguer Nadie se iba a meter Con Balaguer ¿Cómo que nadie se iba a meter Con Balaguer? Oye En el 78 Temblaba Hasta que encontró Y se introduzó Con Sonia Fino olfato De mujer Y ahí ya Y en el 96 Concreto Pero estaba temblando Que estaba temblando Esperaba Una humillación No, no Lo humillaron Lo humillaron Por ejemplo El asunto del helicóptero Que no le perdonamos A un cazabado De blanco El no dejarlo usar El helicóptero Pero eso Era humillaciones menores Comparado Con lo que él merecía Porque merecía cárcel Sí, claro que sí Señores Y el discurso De Antonio Guzmán En la toma de posesión En el 78 Eso fue lo que lo hizo temblar Pero encontró Porque como Antonio Guzmán Vino con Madre Maestra Con el PRD al poder Y encontró Vio el poder Que tenía la hija Del presidente Fino olfato de mujer Ese fue como El piropo De Fidel A Hillary Clinton Ajá Bueno Señores Nos vamos O nos llevan Señores Gracias Tomás Por estar con nosotros Y gracias a ustedes Por la sintonía Esperen la repetición Esta noche En Cari Visión Y en Coral Gracias Música